Noticia Michoacán, pioneros en la información. El tema de los migrantes es algo que para mí representa una importancia fundamental en estos ejes porque Michoacán es un estado de migrantes y también el gobierno federal desapareció varios programas de migrantes que yo considero que desde lo estatal estoy segura que podremos sacar adelante varios proyectos y programas que abonen a las causas de los migrantes. Generalmente podemos ver como opción programas que asisten a los migrantes como el tema de palomas mensajeras o opcional para los gobiernos que quisieran participar, pero impulsar a que sea un tema de carácter obligatorio para que todos los municipios puedan reunir a nuestros paisanos con la gente de los municipios del distrito y yo creo que es algo que puede abonar en mucho para que las familias se reúnan. NM Noticias, pioneros en la información.